¿Alguna vez has pensado en crear tu propio supercoche eléctrico? Estamos dentro de un Tesla porque vamos a construir uno vosotras para que te lo podamos explicar. Y es que además Tesla es una de las compañías con mejor electrónica y tecnología que están más actualizadas y nos vienen súper bien. Incluso tiene asientos calefactables y un display con minijuegos. Así que venimos a la oficina que te tenemos que contar algo. A finales de noviembre de 2023, Tesla dio acceso público a los documentos de su modelo de coche Roadster. Y nosotras, como somos bien curiosas, decidimos mandar a fabricar las placas. Pero hoy os vamos a explicar una de ellas. Bueno, Tesla, este diseño es de hace 10 años, pero nos sirve súper bien como ejemplo porque Tesla es una compañía que está muy avanzada en el tiempo a nivel tecnológico. Y las tecnologías que utilizaron hace 10 años son aún comunes en muchas de las empresas tecnológicas. Así que os podemos explicar de primera mano qué pasa día a día en muchas ingenierías y compañías ingenieras. Vamos a ello. Así que queremos diseñar un coche, un súper coche eléctrico. Y lo primero que tenemos que hacer, como dice Rebe, es poner todo en bloques. El problema en bloques. Describimos qué partes tiene un coche. Pues carrocería, ruedas, volante, maletero, tubo de escape. Y una vez que tenemos ya todo en bloques, vamos a repartir en equipo las diferentes partes y las diferentes tareas. Nosotras hemos elegido la parte que nos gusta, que es cacharrear y divulgar. Y hemos delegado todo al equipo de Tesla para que sigan haciendo el diseño. Vale, es decir que queremos que nuestro Tesla tenga una pantalla tan grande como una televisión. Pues como todo problema, nuestro problema ahora es cómo construir una pantalla. ¿Cómo construimos este bloque? Pues nosotros, los ingenieros, en vez de utilizar una pizarra, utilizamos programas de CAD, de software, como Altium, en el que dibujamos estos bloques que compondrían la pantalla. Y se rompe en pedazos más pequeñitos la pantalla. Y esto sería la pantalla. Bueno, pues todos estos bloques corresponden en la vida real a componentes. Por ejemplo, una pila o una batería sería representada aquí como un símbolo de batería o pila. O un botón en la vida real sería un símbolo de botón. Y una etapa de CDC Flyback sería un componente principal con transistores, condensadores e inductancias. Y esto, todo esto interactúa de tal forma que crea lo que es la pantalla táctil. Y es básicamente como hacer una pizza. Tú tienes los ingredientes sueltos, tú tienes el pan, tú tienes el tomate, tú tienes el queso. La piña. Y la piña. Y todo eso crea lo que es la pizza. Hemos sido super eficaces y nuestro equipo de Tesla nos ha dejado en su página web todos los documentos necesarios para construir nuestro super coche eléctrico. Esto vamos a pensarlo como si hiciésemos una pizza. ¿Qué receta vamos a seguir? ¿Si una pizza barbacoa o margarita? Y después, ¿qué ingredientes vamos a poner en ella? ¿En qué orden? Si primero ponemos el queso, el tomate, si vamos a poner piña, si no vamos a poner piña. Y luego, pues, cogemos la receta y manos a la obra. Nosotros, los en electrónicos, hacemos lo mismo. En la fase de decisión de bloques, decidimos qué componentes van a pertenecer a nuestra pizza. Una vez elegidos los componentes, pasamos a la fase de layout. Que es como pegar estos componentes en nuestra masa de pizza, que sería la PCB, que es placa de circuito impreso. Y en vez de tomate o queso, nuestro pegamento, en este caso, es el estaño. Esta parte es nuestra favorita, porque como ingenieros electrónicos podemos poner toda nuestra creatividad en ella. Pero a la vez nos supone muchos retos, porque es una parte sensible a problemas. El tamaño, la forma de la placa, nos la dice nuestro equipo de ingeniería mecánica. Y nuestro reto es hacer que estos componentes quepan en ella. Este tamaño es como si, por ejemplo, fueses a la pizzería y tienen tamaño cuadrado o redondo. Mira qué bonita es la placa que han hecho los ingenieros de Tesla. Pues nosotras, como expertas en layout y placas, damos nuestro approve. ¿Pero qué significan? ¿Cómo se traduce de todas estas imágenes de ordenador algo tangible en la realidad? Bueno, pues se hace de forma muy sencilla. Y es como cuando es el cumpleaños de tu amigo y quieres imprimir unas tazas con vuestra cara, una foto vuestra. Pues se hace algo muy parecido con las placas con las PCBs. Tú tienes una empresa que se dedica a hacer placas y tú subes tus documentos, que básicamente son imágenes y ellos te hacen la placa por ti. Aunque también lo puedes hacer en casa, pero en este caso nosotras las hemos mandado a enviar. Si queréis que en otro vídeo os expliquemos cómo se fabrican estas fábricas y vayamos a una fábrica, ponernos en los comentarios. Y bueno, nosotras hicimos este pedido y nos llegó en una semana súper rápido y de súper buena calidad. Y bueno, pero le falta algo, ¿no? Los componentes. Aquí solo tenemos el pan. Pues nada, ¿cómo se pondrían los componentes? Una vez que tenemos el pan, que es la PCB, pondríamos el estaño y luego los componentes encima. Y luego pasaríamos por el proceso de soldadura. Y tendríamos algo parecido a esto. Esta placa es una PCBA, que significa Printed Circuit Board Assembled. Y estas fábricas tienen la opción de montarte los componentes en ella. Y lo único que se diferencia es que en el proceso de fabricación, en la última fase, ponen la pasta, nuestro estaño, nuestro pegamento y ponen los componentes sobre ella. Entonces, ahora una vez que tenemos la placa, lo único que hace falta es testear que funciona. Y para ello, pues conectamos baterías o a la red eléctrica y comparamos que funciona. Y más allá de solo cómo funciona, tenemos que testearla si queremos sacarla al mercado. Entonces, hacemos muchos, muchos test para asegurar la calidad. Y una vez que esos test han sido aprobados, sabemos que la podemos integrar al diseño de todo nuestro vehículo y ya se puede comercializar. Bueno, ya habéis visto que fácil es crear tu propio Tesla. Y es que es muy loco que simplemente con componentes como estos, con resistencias, bobinas, condensadores y una PCB, puedes crear algo tan útil y tan increíble que usamos en nuestro día a día como es este display. Y muchas gracias al equipo de Tesla por haber hecho público toda su documentación y proyecto, porque es muy inspirador y, bueno, puede ayudar a mucha gente a seguir desarrollando sus ideas. Nos vemos en el siguiente vídeo, vamos a dejar el link en la descripción y nos vemos. ¡Ciao! Adiós. Adiós.